Yo me llamo Encedia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayabas, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizos. Un apropónico chiquito, pero nos da para abastecernos. Ahí sembramos de todo, de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. Esta finca partió de un proyecto. El proyecto de la finca de árboles forestales en la montaña después de haber pasado en fases de periodo especial. Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar, bastante apretado lo que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir porque realmente, por la vía que entraban las cosas, se dejó de entrar. Entonces buscó alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial. Porque, por ejemplo, el imperio, ¿no? Estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que aceptamos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Estamos más fortalecidos hoy. Yo creo que sí. Es que todos los campesinos vienen. Porque tú no vas a caer a tus campesinos que no tengan que comer. Como Anilel.org Mirada colectiva Minha tequila